Energía del sol caminando por la costa negra, divertirse a lo grande en un sinfín de paseos y entretenimientos para toda la familia. Eso es Carlos Pasear, disfrutar los fines de semana de la ciudad más linda del país. Invita Municipalidad de Villa Carlos Paz y Captur. El SuperTC 2000 realizó este domingo su carrera más importante de la temporada con los 200 kilómetros de Buenos Aires. 23 binomios con pilotos invitados y teniendo al cordobés José María Pechito López, último ganador de las 24 horas de Le Mans como gran protagonista, participaron de la competencia prevista a 60 vueltas donde el equipo Renault dominó a placer de punta a punta. La dupla conformada por Leonel Pernia y Antonino García se quedaron con el evento, permitiéndole a la Casa del Rombo ganar por cuarta vez consecutiva esta mítica competencia, logrando además un importante 1-3, ya que Matías Milla junto a Jorge Barrio terminaron terceros por detrás de la dupla conformada por Agustín Canapino y Caíto Rizzati con Chevrolet. Los grandes perdedores del fin de semana fueron Facundo Arduzzo y Matías Rossi, quienes ambos debieron desertar. Los dos perdieron la rueda delantera por errores del equipo y se terminaron retrasando en la lucha por el campeonato. El evento otorgó un 75% más de puntos de lo habitual, por lo cual Leonel Pernia se fue de Buenos Aires como líder del certamen con 141 puntos, aventajando por 14 a Agustín Canapino, mientras que Matías Rossi quedó tercero con 107 unidades. La próxima fecha será el 26 de septiembre en el Autódromo El Bilicum de San Juan, así que esta provincia una vez más va a recibir a lo mejor del automovilismo a nivel nacional con la novena del año del Super TC2000. La verdad que estoy feliz por Antonino, porque se lo recontra merece, por todo el equipo Renault Castrol Team, por todos los chicos que trabajaron en los boxes, que vienen haciendo un trabajo formidable desde hace ya mucho tiempo y hoy lo vimos coronado con un cambio de piloto récord, te diría. Cuando me di vuelta ya Antonino estaba poniendo primera y se estaba yendo, así que salió todo redondo, estamos muy contentos con eso, sumé fuerte para el campeonato y bueno, agradecido a Antonino que me da un empuje muy grande en esta lucha de campeonato. Feliz, qué agregar, la verdad que estar en esta competencia, en un equipo que uno ya tiene mucho cariño y ganar es soñado. De la manera que se dio, todos los trabajos que hicimos juntos, tanto en Córdoba como acá, es como que se trabajó de una manera excelente hasta el cambio de pilotos a mitad de carrera, en todo momento el equipo funcionó 10 puntos y esa es la satisfacción de que todo ese trabajo se coronó con el podio. Este fin de Carlos Paseamos, contemplar la ciudad desde las alturas del Cerro de la Cruz, absorber la energía del sol caminando por la Costa Negra, divertirse a lo grande en un sinfín de paseos y entretenimientos para toda la familia. Eso es Carlos Pasear, disfrutar los fines de semana de la ciudad más linda del país. Invita, Municipalidad de Villa Carlos Paz y Captur.